Hey, 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 ha, 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 ha Este es el mariachi loco Hey, hey, hey Sácale polvo a esos violines El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Y esto es para que lo bailen Quiere bailar pero no hay pareja El mariachi loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay tequila ¡En el sol de México! Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina El mariachi va llegando Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina El mariachi va llegando A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le queda pegadita La mueven los violinistas, la mueven las dos trompetas La mueve el del guitarrón, también el de la vihuela Vamos todos a moverla al ritmo de esta canción Pa' que se alejen las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le queda pegadita ¡Uy, qué bárbaro!